¿Qué es la discusión de Nueva Canarias? Más tarde, porque ha habido un cambio de gobierno y el gobierno actual interpreta que necesita un decreto para dar la autorización y nosotros lo que le decimos al gobierno del Partido Socialista, al que apoyamos por razones políticas y éticas, que lo resuelva, porque se puede resolver. Y lo que le decimos al Partido Socialista, que si tiene que ser un decreto, que es discutible, pero ellos son el gobierno, pues hay dos tipos de decretos. Uno que va lento, lento, que es el decreto normal. Y hay otro que va rápido, rápido, que es el decreto ley. Y lo que le estamos diciendo es que con un decreto ley mañana lo pueden decidir. Mañana lo pueden decidir. ¿Por qué? Porque el decreto ley es un instrumento jurídico de rango de ley que decide el Consejo de Gobierno y luego se convalida. Y eso es una cuestión de voluntad política. Eso es una cuestión de decisión política. La burocracia no puede limitar los derechos de la gente. Y le decimos a los socialistas españoles que cumplan, que se muevan, que legislen, que aprueben un decreto ley. Lo acaban de hacer para la RTVE y estamos de acuerdo. Han sacado un decreto ley en 24 horas, muy importante, para garantizar que la RTVE no esté en manos de unos cuantos, sino que sea plural y diverso. Bueno, pues ese instrumento que se ha aplicado para la RTVE y que estamos de acuerdo, se aplique para que el derecho ya conquistado de los residentes de este archipiélago, del archipiélago balear y de las ciudades del norte de África, lo disfrutemos desde ya. Por lo tanto, si el Gobierno de España quiere, lo puede resolver ya.